Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal. Estamos aquí en Universo Destiny, soy Vasco de OscarGamers y como estáis viendo aquí el mapa es escudo negro en Marte. Esta semana como estáis viendo tenemos un mapa bastante, lo que yo denominaría cansino. Es bastante repetitivo y hay muy pocas técnicas que realizar debido a que es un mapa que tiene dos zonas, como estáis viendo en pantalla. Esto es todo el mapa, las zonas verdes son las zonas más comunes de tránsito y las zonas, tanto la roja como la azul, son un poco en la que ocurre todo un poco la acción. Es un mapa que tiene dos municiones verdes, dos que salen afuera, una en la parte roja, otra en la parte azul, las que son roja oscura y azul oscura. Y luego otras que salen en ese pequeño rectángulo que se llaman Tunnels Spawn, que digamos que ahí están las otras dos verdes. En total cuatro verdes. Ahí también salen marcadas las municiones moradas que hay una tanto dentro como fuera. Así que pasaremos a comentar un poco las estrategias, pero ya os digo desde ya que es un mapa que yo personalmente juego mejor desde la parte de fuera. Y está claramente marcada por esas dos factores. Gente que lo juega desde dentro y gente que lo juega desde fuera. Y en base a qué equipo os toque en contra, tendréis que hacer una u otra estrategia, aunque generalmente yo siempre recomendaría la misma. Así que bueno, sin más dilación, vamos a pasar a los gameplays y a comentar un poco qué nos espera aquí. Primero de todo, empezaremos desde el respawn DC, en el cual yo como ya os he comentado, salgo a la parte de fuera. Lo primero de todo al salir a la parte de fuera es ver si tenemos a alguien enfrente, lo cual es bastante usual. Y ver a alguien si se asoma por la puerta. Ya sabéis que este pasillo es bastante típico para franquear. Aquí, como veis, me asomo a la izquierda. Veo que no tengo ningún adversario, pero sí que veo que están un poco encerrados. Es un mapa muy pequeño en el que generalmente siempre veremos a la gente en el radar. Ya que como ya os digo, solo nos separa ese pequeño túnel. Que hay básicamente tres túneles. El que estoy yo, que es el de la izquierda del todo en este caso. El de la derecha del todo y el del medio. El del medio es muy típico para usar con el francotirador. Así que como veis aquí, este equipo jugaba a quedarse encerrado. Una técnica que yo no recomiendo para nada, aunque llevéis escopeta. Ya que sois bastante vulnerables porque os pueden entrar por tres francos diferentes. Y es bastante probable que os acaben matando. Sobre todo si, bueno, como veis aquí el titán comete el error de asomarse. Su compañero se asoma tarde. Tiene una granada pero no le llega a impactar. Pero como veis ya se estaban encerrando y mis compañeros ya estaban entrando. Uno de los contrincantes iba un poco laggeado. Así que eso alteró un poco el flujo de la partida. Pero acabó saliendo hacia afuera y nosotros nos quedamos cubriendo la luz. Como ya sabéis, es muy importante en Osiris cubrir la luz. Y también aceptar los disparos. Pero eso es una cosa que es un poco más complicada. Pero lo de cubrir la luz es una lección básica. Que creo que todos ya sabemos. Y que hay que cumplir básicamente a rajatabla. En muy contadas ocasiones se puede permitir uno el lujo de dejarla. Y siempre contando con el apoyo y respaldo de sus compañeros. Pero no es para nada aconsejable que todo el equipo se vaya y deje a la luz sola. Así que aquí como veis estaba el inmortal. Ya sabéis que en Destiny pues usamos un poco de lagge. Y no le entró el daño pero igualmente entró hacia dentro. Y aquí hicimos lo que ya denomino la técnica del sandwich. Que es muy típica. Y ya sabéis que a mí personalmente me encanta. Que es por bueno. Mis compañeros entran por un lado. Los enemigos salen disparados para otro. Y como veis pues lo dejan incluso tocado. Y solo tienen que darle una palmada. Y aquí nos quedamos a solas contra un solo contrincante. Que también decide quedarse encerrado. Pero no puede hacer gran cosa. Así que pues bueno. Creo que ya os imagináis el final. Acaba muriendo ya que no fue revir a sus compañeros. Ni podía hacer nada. Más que pues bueno. Matarme a mí gracias a esa granada. Partiendo del mismo respawn. Y partiendo con el mismo arma. Vamos otra vez a la parte de fuera. Para la parte de fuera. No sabría que arma recomendaros. Porque os podéis encontrar los enemigos de cerca como de lejos. Yo en este caso llevaba el florete sateliano. Un fusil de explorador que me gusta bastante. Que uso bastante poco. Porque no lo tengo con unos perks muy buenos. Pero que para estas situaciones viene la verdad que bastante bien. Así que como veis. Los contrincantes seguían a lo suyo. Esta la misma partida. O cosas que en el primer clip. Y seguían quedándose encerrados. Este mapa es muy de campeo. De aguantar. Como veis aquí. Esta situación es la más típica. La gente dentro se pone a apuntar con el franco hacia la de fuera. Yo recomiendo muy. Vamos. A fuego. Recomiendo que la gente que se quede adentro. No apunte con el francotirador. Porque desde fuera como veis. Tenemos un head glitch. Muy muy bueno. En el cual apenas se nos ve la cabeza. Nosotros le podemos ver todo el cuerpo. Así que. Muy importante eso. Y tampoco salir. Como veis. Si sales siempre un poco con respaldo de tus compañeros. Un poco improvisando. Como ya os digo. Es un mapa de. Un poco juego psicológico. Y a ver quién. De los dos comete el primer fallo. Están los dos equipos aguantando una posición. Y uno de ellos comete un fallo. Y ese fallo. Acaba desembocando en. Unos acontecimientos que determinan la partida. Hacia un lado o hacia otro. En este caso. Pues nos acabó dando la ronda a nosotros. Ya os digo. Que no es para nada bueno. Quedarse campeando en un sitio y en otro. Pero es un mapa que es muy difícil cambiar las tornas. Ya que casi todos los equipos que os encontréis. Querrán campear. Tanto fuera como dentro. Y no querrán salir de ahí. Y ya puestos a campear. Como siempre os digo. Os recomiendo la parte de fuera. Que es donde tenemos la bandera. La bandera sale justamente en el mitad del mapa. Delante del túnel. Y es una parte muy buena. La que se puede cubrir. Otro factor muy importante. Cuando jugamos a Osiris. Es cuando la gente repite una estrategia. Que se le puede dar la vuelta. Aquí ya estaba cansándome. De que los enemigos se quedasen dentro. Campeando y quedándose inquietos. Así que como tenía la nova. Que es la super que llevaba en este caso equipada. Decidí atajar un poco. Y entrar un poco por el lado. Uno de los grandes fallos que tiene este mapa. Cuando te quedas campeando dentro. Es que estáis muy expuestos a una nova. Entonces pues bueno. Aquí mato a uno por el lag. El otro se consigue escapar. Pero bueno. Acabo muriendo también. Y nos quedamos contra uno. Como ya os digo. Solo tenemos que cubrir luces. Nos quedamos aquí los tres. Lo tiene muy complicado. Solo que bueno. Usa el factor super. Ya sabéis que eso. Cuando alguien se queda solo. Suele recurrir al super. Que es la única manera de sobrevivir. Por así decirlo. Así que mi compañero. De gracia. Se quedó atrás recubierto. Yo maté al super. Y luego. Solo me quedaba un enemigo que matar. Así que mi compañero ya salió. Nos quedamos ahí esperando. A que cometís un fallo. Tiene una granada para marcarlo. Y ya cuando estaba muy tocado. Decidí a cortar. Ir a matarlo. Mientras mi compañero. Se ocupaba. Pues de reanimar a Ekach. Bueno. Continuaremos ahora. Por el respawn de A. Que como ya os digo. Es prácticamente igual. El mapa es absolutamente simétrico. O sea. Los dos tienen. Que si sus túneles. Que si sus cosas. Es un mapa que aparecer en A o en B. No hace que cambie el flujo de la partida. Ya que tienen las mismas municiones verdes. Llega así igual a las municiones pesadas. No tiene tampoco ninguna diferencia especial. Puede tener alguna diferencia de una cajita aquí. Y en el otro lado. Pues en vez de una caja. Hay una piedra. Pero tampoco hay nada especial. Es un mapa en el que como acabáis de ver. Hay que prestar especial atención. A los laterales. Ya que la gente suele quedarse campeando dentro. Y de repente salir por un lado a saco. Y aquí estoy intentando rusear un poco. Aunque ya sabéis que a mi me encanta rusear. Pero no es un mapa que. Se pueda rusear bien. Porque no. No te otorga esa confianza. Ya que es un mapa muy pequeño. Y meterse adentro es un auténtico suicidio. Yo más adelante me meteré dentro. Pero es un auténtico suicidio. Y es una cosa que hay que hacer. Pues en muy contadas ocasiones. Y más adelante también os traeré unos clips con el plan C. Ya que he intentado traeros más variedad de armas que la última vez. Para que cada jugador se sienta un poco identificado con diferentes armas. Y pueda pues un poco elegir a su gusto como jugaría. Ya que yo no os voy a traer siempre la misma arma. Ya que al final pues sería repetitivo. Y pienso que depende de cada mapa y cada contrincante. Hay que ponerse un arma u otra. Así que aquí estamos pues haciendo todo el rato lo mismo. Básicamente es hacer una baja y cubrir la luz. Una baja y cubrir la luz. Y esperar a que salgan. Ya que como ya os digo. El 99% de los equipos se meten dentro y no salen de ahí. Simplemente se quedan dentro y no quieren salir. Así que entrar es un auténtico suicidio. Aquí entro yo. Porque estaba en uno contra uno. Como aquí dice. Y tenía la situación favorable de que iba a entrar muy a saco. Y sabía que se iba a ir despavorido hacia afuera. Y aquí en especial atención prestar al sitio en el que se pone. Que es un sitio que mucha gente conocerá. Pero bueno por si acaso ahí tenéis el sitio. Es una piedra que es un head glitch bastante bueno. Y donde se pone bastante gente. Yo hoy cometí el fallo de confiarme y me acabo matando. Así que comentando eso. También comentaros que os digo que entrar dentro es un auténtico suicidio. Porque tienen la ventaja de la altura. Es una zona muy fácil de cubrir. Y es una zona que es muy complicado sorprender. Ya que sorprenderles es muy muy complicado. Porque este mapa es muy pequeño. Y en cuanto te acercas te ven en el radar. No es un mapa que puedas sorprender mucho. Pero como estáis viendo la combinación de mando universal. Va bastante bien. Junto al francotirador. Porque la gente no se espera que vayas con el francotirador. Vale. Algunos y otros no. Pero generalmente nunca se espera en este mapa que vayas con la escopeta. Con el francotirador. A veces se la juegan un poco asomándose cuando no deben. Y se comen un mochazo. Pero la gente pues un poco está atenta al francotirador. Pero a la escopeta no suelen estar para nada atentos. Y la verdad que. Es una cosa que cometemos un fallo yo creo todos. Que hay ciertas veces que no nos esperamos. Y decimos. Joder. Se me había olvidado que podían llevar la escopeta también. Y es un grave error. Que acaba pagando la gente pues que como ellos. Como los contrincantes entre los que estábamos. Que se abalanzaron muy encima. Olvidándose de que tenía la escopeta. Aunque al final. Ya os digo. Ya os hago spoiler. Que acabo perdiendo. Ya que como veis. Vienen muy confiados. Pensando que no me voy a defender con la última palabra. Y yo tenía el mando universal. Pero al final pues eso. Acabo. Muriendo. Ya que bueno. Ahí lag me jugó una mala pasada. Quería usar. La recuperación de vida con el manotazo. Y lo maté con la escopeta antes. Aunque no me salió en la fiza hasta más tarde. Así que en fin. Acá os traigo otro modo de jugar. Que es metiéndose adentro. Justamente con gente que hace lo contrario. Vale. Que se va afuera. Y yo lo que hago cuando me meto adentro. Es dar la vuelta. En este caso. Se quedaron campeando en respawn. Me acuerdo de estos contrincantes. Porque a mitad de partida. Se les cayó uno. Por culpa de su mala conexión. Y se quedaron dos solos. Así que. Como estáis viendo. La técnica de quedarse solos en el respawn. Ya sea uno, dos o tres. Quedarse en el respawn. No suele ser muy efectivo. Ya que con cualquier super. Cualquier error. Se empiezan a caer granadas. Y no me parece para nada efectivo. Pero como estáis viendo. Si vais por dentro. Yo lo que suelo hacer es. Dar automáticamente. Todo el rodeo. Y ir por el respawn del enemigo. Y obviamente. Si os encontráis con los enemigos. Tanto de cerca. Como de lejos. Intentar afrontar la situación. Si tenéis la mala suerte. De que los dos vais a entrar adentro. O los dos vais a salir afuera. Ya eso simplemente. Pues es ver como se desenvolve la partida. Ahí no podemos ayudar mucho más. Ni comentar mucho más sobre eso. También me comentasteis en el vídeo. Que no lo queréis. Pues he tenido todos los comentarios en cuenta. Y he intentado. Ajustarme dentro de lo que cabe. A vuestros gustos. A lo que me habéis pedido. A intentar. Pues eso. Traeros un poco más de gameplay. Sin enfocarme tanto en el gameplay. Deciros como defenderos un poco más de más. Sobre gente buena. No os puedo explicar como defenderos sobre gente buena. Porque cada gente buena jugará de una manera. Os puedo decir. Que yo como prefiero jugar. Como lo vemos nosotros mejor. Que es saliendo afuera. Controlando un poco la zona. Teniendo el dominio de la bandera. Intentando controlar cada uno en una zona. Yo por ejemplo aquí estaba cubriendo a la derecha. Mis compañeros estaban cubriendo las otras partes. Y de repente cuando vinieron a mi lado. Yo pues me turné con ellos. Y me fui al otro lado. A cubrir un poco nuestra retaguardia. Siempre eso. Ya os digo. Es un mapa donde la gente intenta mucho sorprender. Como veis aquí. Este salió hacia afuera. ¿Sabes? Intentando pillar la espalda. Y es muy importante. Que siempre haya alguien. Que se encargue de. Pues eso. De vigilar la retaguardia. Ya que si no. Será un mapa en el que. La verdad. Es muy probable. Que os acaben matando. Por culpa de un despiste de estos. En el que. Todos los miembros de vuestro equipo. Se van. Así que. Terminando con eso. Comentaros que. Definitivamente. No es un mapa de roseo. No es un mapa que. Tal. Quizás habrá alguien que me diga. Oye. Pues yo cuando roseando. Me hinchan este mapa. Puede ser. Pero no es lo que recomiendo a todo el mundo. Y no es lo más habitual. Que haya gente que lo consiga. Y le funcione. No digo que no. Pero no es lo más habitual. Y por ejemplo. El plan C. Que es un arma bastante intermedia. Para rosear. Que me gusta bastante. No lo considero tampoco. El mejor arma para ello. Ya que. No sé. Es un arma que. Cuando vas a cargar el tiro. Muchas veces te llevas un francazo. Y no. No me termina de gustar. Os recomiendo desde luego eso. Algún arma con el principal. Con las cositas de cómodo. Ya sea una doctrina. Un fusil de explorador. Un fusil de pulsos. Cualquier arma con el que os sintáis cómodo. Y luego. De secundario un francotirador. Porque es un mapa que. Es lo que pide. Así que aquí. Os estoy dejando unos cuantos clips. Para que veáis un poco. Como un torno. Seguimos la misma mecánica. Salir afuera. Cada uno contra una zona. Estar en una. En un poco. En un head glitch. Ya sabéis. No salir afuera. Y ponernos en algún sitio super alto. O donde os os vea todo el cuerpo. Ir con mucho cuidado. Porque en este mapa. Os caen francazos. De donde menos lo esperáis. Y de la manera más rápida. Así que siempre teniendo en cuenta eso. Y por último. Como armas recomendadas. Os he traído. Pues eso. Os recomiendo Montecarlo. Os recomiendo. Suros PDX. Serrucho. Agarre de malo. Mida. Es un mapa que hay tantas variaciones. De juego. Que os podéis encontrar la gente de cerca. ¿Vale? Ahora mismo. Me los estoy encontrando aquí. Como aquel que dice. En la cara. Pero es que luego se me alejan. Y luego se vuelven a acercar. Entonces. Os recomiendo muchísimo. Muchísimo. Ese tipo de armas. Que os puedan responder bien. De media. Y de lejana distancia. Aunque también hay gente. Que va con la última palabra. Y va un poquito más ruseando. Y va con el franco. Así que ya os digo. Un arma principal. Con el que os sintáis cómodo. Porque prácticamente. Cualquier arma. Os va a funcionar bien. En este mapa. Si lo sabéis usar. Y como subclases. Os recomiendo. Yo creo que aquí. Van bien las subclases instantáneas. ¿Vale? Como es un asaltante. Como es un pistolero. Por ejemplo. Que el pistolero no es instantáneo. Pero si que viene muy bien. Porque disparas desde lejos. Pero no es un mapa. Que recomiende mucho. Unos martillos. O supers así. Porque. Lo más probable. Es que. Mientras vais volando por ahí. Para seguir a uno. Os soplen un mochazo. Así que. Y por último. En la munición. Os recomiendo cohetes. Antes que metraledra. Por lo que acabáis de ver. Aquí unos cohetes. Que causaron una doble baja. Bastante buena de catch. Y más adelante. Ahora vais a ver. Como. Yo con mi metraledra. Pues. Me jodo. Básicamente. No es un mapa. Muy apto. Cierto es que en Osiris. Es muy extraño. Ver gente con ametralladora. Pero como veis aquí. Pues. No es lo mejor del mundo. Ya que los cohetes. Pues pueden hacer cosas como estas. Que no puede ninguna otra. Así que ya sabéis chicos. Espero que os haya gustado. Todas estas cosas. Espero que os haya gustado. Los consejos. Espero haberme acercado. Un poquito más. A lo que. A lo que me habéis pedido. Y ir mejorando poco a poco. Con cada entrega. Y que cada vez os vaya gustando más. Como siempre. Dejadme en los comentarios. Lo que os ha gustado. Lo que no. Lo que se podía mejorar. Y lo tendremos en cuenta. Para las siguientes entregas. Así que nada. Os dejo con esta jugada final. Que hizo Juanma. En la última partida que echamos. Ahí ya está. Un saludo. Nos vemos por Universo Destiny. Y por demás sitios chicos. Chao.